¿Está bueno? ¿Pediste? Si, ya pedí. Creo que salió por acá. Ah, ya. Bueno, no, no. Yo, dos y, go. No, no, no. ¿No? Sí, yo. ¡Dámelo, dámelo, dámelo! Ay, qué susto. Suena re fuerte, goli. Suena altísima, goli. Sí. Bueno, sigan explorando y yo, goli. Sí, sí. Fuego creo que está arriba. Dale. Yo miro para abajo. Voy para la nave. Abajo no hay maná. No sé si hay otra puerta. ¿Puede ser acá arriba o ven? Sí, arriba no. Sí, fue. De otro lado se fue. Bueno. Ah, jean. El pasillo es muy largo. ¿También puede ver el del techo? El de las trampas? No tengo idea. Ah, no hay nada. Bueno, es solo un camino ahí. Amigo manso camino que es ese. Ahora. Nada. Perfecto. Vamos a ese lado. Así aseguramos el lugar. No hay nada más. Ya hay. Ah, nada más. Bueno. FBI. Arriba las manos. Hijos de puta. Sería bueno encontrar una cocina. Escalera. Escalera. Eh, eh. Soda. El de la escopeta. El de la escopeta. Ok. Bueno. Tengo una soda. Escalera. Está arriba. No, 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 no. ¿Vos escuchaste un metal que se cayó? Sí. Amigo, ¿qué mierda es eso? Homero. Está recarregando. Ok. Acá no. Bueno, podemos volver. Hay una puerta acá. Ah. Ok. Veo una luz allá. Vale, por favor. Cuidado. No, creo que es el cuarto ese que tiene un cuadro. Ah, viste. Ah, perfecto. Otra comedia. Está cerrado acá. Eh, yo te pegué la vuelta. Ah. No, no hay nada. Está cerrado de gites. Bueno, él se queda ahí. A ver, arriba. No, no, ni siquiera hay algo en la gina. Por, por. Tenemos que trazar el piso después para explorar. Sí. Por acá. Gracias. Al del coso, el... Al de la escopeta, ¿cómo era que se le había que esquivar? Y... Ya apunta para abajo. Así que... Ya no nos podemos agachar. Se le había que quedarse quieto. Sí. 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 No hay más nada abajo. Así que podés voler. Ya está. Eh... ¿Qué bicho le salió? ¿Le salió el... De la escopeta? Sí. Igual... Nos fuimos al tercer piso. Sí, ¿dónde está él? Por eso. ¿Dónde está? Por acá, arriba a la derecha. A izquierda. O sea, arriba acá a la izquierda. Y sigue el camino después de la derecha. Mirá, vení. Acá. Hay una salera. Vení, acá. Lo escuché por acá yo. Por allá. Allá y a la derecha. Espera. Acá. Acá es lo que nos subimos. Porque lo escuchamos ahí. Sí, se está acá arriba. Sí, por eso. Me ve que queda poca batería. Por eso. ¿Está aquí? Vámonos. Sí, sí, sí. Ah, pensé que había por lo menos un huequito y me mandaba ahora. Por otro lado. No en el derecha. No en el derecha. No en el derecha. ¿La managa? Ok. Bueno, tengo un... encontré un... ... una coca. ¿Te mata de una con la escompeta? Si, a nosotros si ¿Y cómo se la puede sacar? Y tenemos que matarlo ¿A palazos? Está nerfeado con la pala Hay otra cosa ahora, un cuchillo ¿Tiene un cuchillo o mierda? Si, tenemos que matar al mayor dodo Vamos, sacamos la... Uy, 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 que... Hay dos encima Encima son dos, culiado Encontramos dos Bueno, eh... Tiramos y vamos a ver si El segundo rend sale bien Ya hay un gigante ya ¿Te imaginas que volvía Fede? Nosotros fuimos a explorar y Fede se había puesto la mácala, wey Jaja Jaja Hijo de puta Igual, igual... No salió ni la arena, no salió... Bueno, el maniquí por lo menos ya sabemos que está dando vueltas No puede salir en un mapa Si Pero... No salió No salió No salió Por favor que no haya nada raro No salió No salió No salió todo. ¿Qué pasó? No encontré el huevo. Alejate de eso, Camila. Bueno, pero fue sin querer. No sabía. Saca, saca. No hay manada, así que pueden subir. Con ese huevo no mataremos el de la escopeta. Y eso voy a probar. ¿Se acuerdan de esto? Ah, bueno. ¿Se acuerdan, papi? ¿Por este gigante? No hay nada. No hay nada. ¿Pero te he hecho esa puerta? ¿No? Ya no. ¿Por qué se ha salido? Ya no. Hay una mascar ahí en la entrada Si, yo lo dije Hola ¿Escuchan algo de metal? Ah, debe ser la trampa Ah, entonces si hay Oh, una pintura Pero, boludo, como ilumina, ¿no? Ah, esta es la trampa Esta a la derecha Lo que tiene en el interno, yo no lo veo Ahí está Mierda, esta full el pie Si, no sé por qué Una coca Estoy full de nuevo A fuga le pasó algo, también te decís muchacho Ok, para, boludo Vale, vale Este hijo de puta se va a poner la mascarada Muchacho ¿Qué pasó? Está el de ojos blancos que azules Ok Tengo huevo No sé si va a funcionar, pero Pero... No, no, por acá, por acá Acá estoy Llevamos esto afuera No sé si, boludo ¿Cuándo? Se fue a operación al bicho No, espera, espera Lo voy a intentar No, no funciona No, llegó No, 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 no No, gordo No Nadie Adiós Bueno, ¿quién se murió? Te dio Bueno, llevemos las cosas nomás Pendencias O dios Tengo una cosa de agarrar a esta, boludo Ya no hay más Te... Porón, cabrata No tengo más espacio Estamos acá, chavos Gracias, cacho, puedo ver lo que hay ahí, pero no hay nada Ay, no, fuga, cuida Amigo de mi lado, bolida Amigo, si me muero Me he jugado al lado de un ítem? Se ponen a una biblioteca No, amigo, no hay nada Cuadra Me da buena encontrar una cocina, bolida Dejo, bárate Arriba, bárate Vamos pa' arriba Esa puerta ya es la misma? Si Hay una sola puerta Campana Uy ¿Dónde está? Acá Volvió la puerta sin cre... A ver... Tercer piso Ahí atrás del piso Hay que escuchar algo ¿Me escuchan? Acá va arriba Si Ah, no se lo chimenea Ah, no se lo chimenea Cocina Cocina Pasta de dientes Y nada más Me ca... No se lo chimenea No... No pará... Me ve... Espejo Correrá. ¿Qué viste vos? Por acá no es. Se acaba de... ¿Puede decir que no? ¿El tercer piso? No me acuerdo de dónde era salida, Julio. Ah, entonces estaba con nadie. Acá está. ¿Cómo vas a hacer, Resi, para usar este coso? Con el click, normal. No, no, cuidado. No, 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 pero ¿cómo sería? ¿El click normal y lo tira? ¿Qué pasó? No, cuidado. No, cuidado. No, cuidado. No me voy a la mierda antes que me mate. Se cagó todo, Julio. Pero no le hace nada, mirá. Sí. Bueno. Pero tiene la probabilidad que... No, Julio. Te estoy diciendo que no te hace nada, boludo. ¿Ves? Ah, entonces quiere decir que es random? Puede ser que sea random, ¿eh? Agarralo. 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 Y no lo tires, espera. Eh, dropealo con la G o con la R. ¿No? No. No, entonces tiene que ser random el regalo. Ok. Puede ser bueno o puede ser malo. Bueno, ya iba dos veces mal ahora. El azul es malo en la parte. Ah, puede ser. Yo no me acuerdo cuál tenía. El azul me explotó cuando lo dropeé con la G. Tendré que ver los videos cuál era el que tenía yo. Guau. 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 ¿Puedo tomar en balance? Para mí que reventó porque aquella vez que el red se lo tiró contra algo que chocó. No, no, no. No, no. Es random el coso. ¿Ves? Es uno normal. Ah, se pega. Sí. Ah, ahí. Vale. Ah, se ponía a jugar. No, que no se pega, bueno. Si estamos. Si estamos. Creo que nos salió bastante bien que... La primera vez que he venido. Si, si, si. La verdad que si. No. Si estamos dando la mano. Bueno, voy. Lo vendemos y después que se guarde. O lo podemos dejar acá.